Estás copiando frases de rimas y bases Muchos me dijeron a ver como le haces El camino es largo pero nunca me cante Solo estoy esperando a que el tiempo avance No me confede a nadie porque yo sé lo que hago Empecé desde amor y nunca te he pedido algo Me la he rifado solo, siempre me gustó lo vago También sé de la vida, sé que todo bueno y lo malo Te quiero la rima como todo en chila Me encargo del estilo que no te imaginas Grabó en la cabina lo que hay en el barrio Simón, grabó en la cabina lo que hay en los barrios Más de un minibet